Hola, mi nombre es Diana Varela y yo soy Lidia Chevere. Diana y yo queremos compartir información con usted sobre los servicios y programas del Seguro Social. Nuestra intención es proveerle con la mayor cantidad de servicio de información para que usted pueda tomar la mejor decisión para usted y para su familia. Sí Lidia y la verdad es que todos nosotros debemos aprender más sobre el Seguro Social como trabaja, tenemos que aprender acerca de la importancia de nuestro registro o historial de ganancias, porque a través del registro o historial de ganancias es que las personas tenemos elegibilidad a beneficios no solo para el trabajador sino que también para la familia. Así que es muy importante aprender más acerca de cómo usted gana estos beneficios. Eso es así Diana. Y cuando usted trabaja y paga beneficios de Seguro Social, usted gana lo que nosotros le llamamos créditos y nosotros utilizamos los créditos que usted acumula o ganó para determinar si tiene derecho a recibir beneficios de Seguro Social, ciertos beneficios de Seguro Social. Claro que sí. Y para poder ganar esos créditos, como lo dijiste, la persona debe trabajar, debe pagar impuestos y para ganar un crédito las personas necesitan ganar cierta cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero en ganancias de trabajo es diferente cada año porque los niveles de ganancias aumentan cada año. En el año 2023, para ganar un crédito, un trabajador debe ganar por lo menos $1,640. Y en un año solo se pueden ganar cuatro créditos. Así que básicamente $1,640 por 4 son $6,560 que una persona debe ganar este año para poder ganar los cuatro créditos. y estos créditos se acumulan en su historial de ganancias. Y hay personas que necesitan trabajar todo el año para ganar esta cantidad y muchas otras van a ganar esto en menos tiempo. Exacto. Y la cantidad de crédito que usted necesita depende de su edad y del tipo de beneficios que usted esté solicitando. Por ejemplo, los trabajadores necesitan 40 créditos para poder recibir beneficios de jubilación. Pero aquellos trabajadores jóvenes necesitan menos créditos para poder recibir o tener derecho a recibir beneficios de incapacidad y para que sus sobrevivientes puedan recibir beneficios de sobrevivientes. Sus familiares puedan recibir beneficios de sobrevivientes. Y aunque las ganancias del seguro social se calculan de la misma manera para la mayoría de los trabajadores, sí hay ciertos tipos de ganancias que tienen unas reglas adicionales. Por ejemplo, si usted trabaja por cuenta propia, usted gana créditos de la misma manera que una persona que trabaja para un empleador. Sin embargo, si sus ganancias netas anuales son menos de 400 dólares, entonces nosotros aplicamos una ganancia especial. Sí. Y definitivamente siempre cuando la persona si trabaja como empleado propio, declare sus ganancias, pague los impuestos correspondientes, como dices, pueden ganar estos créditos para proveer la protección a la familia. Pero también hay otras reglas especiales que se aplican a algunos trabajos, como ser por ejemplo el trabajo doméstico, trabajos en las haciendas, también cuando personas trabajan para organizaciones sin finalidades de lucro, y algunas organizaciones religiosas. Hay las reglas especiales de cómo estas personas pueden ganar sus créditos de seguro social. Correcto. Y para más información sobre cómo usted puede ganar créditos del seguro social, o para aprender más sobre estas reglas especiales, usted puede visitar nuestro sitio de internet en español, www.segurosocial.gov. Una vez usted esté allí, puede hacer una búsqueda y leer nuestra publicación, cómo usted acumula créditos. Sí, y sabes que es importante no solamente obtener información en general, pero poder revisar su propio historial de ganancias, esa información personal que las personas pueden obtener cuando crean una cuenta en línea. Esta cuenta en línea le da a la persona la oportunidad de revisar el estado de cuentas, y el estado de cuentas provee información, le da a la persona la oportunidad de revisar el historial de ganancias, o el registro de ganancias, también ver los números de créditos que ya ha ganado, y sobre todo los beneficios a los cuales es elegible, y la cantidad de beneficios que se le pueden pagar al trabajador y también a la familia. Así que es importante crear esa cuenta en línea. También a través de su cuenta en línea y revisando el estado de cuentas, la persona puede revisar si su nombre y fecha de nacimiento están correctos. Y aunque esta herramienta solamente está disponible en inglés, Lidia, pero es inglés básico, usted siempre puede obtener ayuda de un familiar o amigo que le ayude a crear su cuenta en línea. Así es. Y Diana, la otra cosa que le queremos recordar a las personas es que si ven alguna diferencia en su registro de ganancias, que nos notifiquen lo antes posible, porque acuérdense que nosotros utilizamos su registro de ganancias para determinar si es elegible a ciertos beneficios del seguro social. Y entonces para accesar y revisar su registro de ganancias, usted puede crear una cuenta de MiSeguroSocial o MySocialSecurity como se conoce en inglés. Claro que sí. Y por supuesto, para mayor información, usted puede visitar nuestro sitio de internet www.ssa.gov. Si añade la raya oblicua ES, le lleva a la página directo donde tiene toda la información disponible en español. También puede llamarnos a la línea de información general 1-800-772-1213. Tenemos representantes bilingües que hablan español y gustosos responderán sus llamadas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Recuerde que el seguro social está con usted por el sendero de la vida. Infórmese y mantenga su sintonía a este programa. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!